El Centro Aragones de Zuriana 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 Mención especial dedicada al Ayuntamiento de Zuriana Tanto a la actual como al anterior equipo de gobierno Y especialmente a la Concejalía de Cultura Que por su apoyo y dedicación nos animan a que cada día vayamos creciendo en todos los aspectos Muchas gracias Bueno, y ya no enredamos más Vamos a empezar con la primera actuación del festival Occitania es una región que va desde el Golfo de Miscaya, sur de Francia, al Valle de Arán y llega hasta el Piamonte Italiano El Occitano es la lengua propia de esa región, donde actualmente lo hablan unos dos millones de personas Las relaciones entre Occitania y Alamón han sido siempre de una profunda familiaridad Además de compartir una frontera que no lo ha sido nunca en sentido estricto Comparte también historia y cultura pirenaica La siguiente pieza que hizo famosa el gran José Antonio Lagorteta Se considera como el himno de esta región con los paisanos de estas piedras La rondalla y el grupo de acordeones les va a interpretar aquelas montañas Gracias por ver el video ¡iza multanya las montañas, a partir de estas piedras, banderas en todos los paisanos en todos los paisanos de esta región! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En mi canción pongo el fuego que terma mi entraña, no hay ocasión que a mi patria bendita no me dame. Soy de Aragón donde sangre y es luz que la canción, en mi tierra no se saben de mentiras ni traición, soy de Aragón, soy de Aragón. En mi canción pongo el fuego que termina, no hay ocasión que a mi patria bendita no me dame. En mi canción pongo el fuego que termina, no hay ocasión que a mi patria bendita no me dame. En mi canción pongo el fuego que termina mi entraña, no hay ocasión que a mi patria bendita no me dame. Soy de Aragón donde sangre y es luz que la canción, en mi tierra no se sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón. El primer solista de la tarde es natural de Buriano, marinero de profesión y gran amante de la música. Animado por su amigo Manolo y atraído por la raíz de su esposa, que es natural de Mora de Rupielos, decidió hace unos meses empezar a cantar notas. Con todos ustedes, Batiste Lascó. Canto por su amigo Manolo y atraído por la raíz de su esposa, que es natural de Mora de Rupielos. Cantando por el corazón, siempre quedan con la nota. Canto pone por amor, aunque sea de Murriana, provincia de Castelló. Provincia de Castelló, siempre que canto la moda. La pieza que a continuación le vamos a interpretar es la manera Volver a Egea. Esta pieza refleja el deseo de volver a su tierra natal de un Egeano en Cuba. El joven Tomás Aparicio, natural de Egea de los Caballeros, tuvo que marchar a ciudades del siglo XIX, en plena guerra de Cuba, a la isla catibeña para defender el honor de su patria. Desde Cuba, Tomás hablaba de su vida juvenil en Egea, sus amigos, sus actividades preferidas, su familia. En definitiva, todo aquello que añoraba en la isla cubana de su tierra Cincovillesa. Tomás Aparicio nunca volvió a España y hay constancia de su muerte en la isla caribeña durante los primeros días del siglo XX. Así pues, la bandalla y el grupo de canto nos interpretarán la manera Volver a Egea. ¡Aparicio! ¡Aparicio! ¡Por qué a los borrado! ¡Gracias! 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 Seguidamente, el cuadro de baile nos ofrecerá un bolero de corte elegante que por sus formas de bailar y sus movimientos hacen de este bolero una de las piezas esenciales del folclore. Los boleros nacieron en el siglo XVIII, allá por los años 1770, aunque del bolero de Zaragoza no se conoce el origen exacto. En sus principios eran bailes de la alta burguesía y de la nobleza. Posteriormente, los intentaron imitar a la gente del pueblo dentro de sus posibilidades, tanto económicas como musicales. Actualmente, el baile conserva muchos pasos que nos recuerdan los bailes del siglo XVIII. ¡Con ustedes, el bolero de Zaragoza! ¡Gracias! 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 Mi compañera de atrib, natural de gobierno, es la siguiente solista. Está vinculada desde hace unos años a Porta Vingal, pueblo natural de su marido Vicente, donde empezó a sentir la jota. De la mano de Jorge Teiró comenzó a recibir clases de tanto a principios del año 2013. Con ustedes, a la vela. Gracias. 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 La Jota de Ronda es sin duda la manifestación más genuina de la Jota aragonesa y la más simbólica y representativa de lo que fue la Jota en otro tiempo. Gracias. El pueblo cantando unido, recorriendo las calles y plazas en franca armonía, confraternizando y divirtiéndose casi siempre. Discutiéndose, discutiendo y retándose como veremos alguna de las pocas ocasiones. El grupo de canto que se interpretará si me vienes a rondar. ¡Gracias! 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 No sabes, a quien el mundo cariño se nos inflaré. Eres un palabrero, que sabes dónde estás, pero no voy a vivir después de que no me cansar. Si me quiero pasar, eso es mejor a mí, a mi lado y tú serás muy feliz. Debo llevar a la altura, de abrir la reacción y de repite las cantadas, que a bodas pueden tocar. Que a bodas pueden tocar, que a bodas pueden tocar. Que a bodas pueden tocar, que a bodas pueden tocar. ¡Vamos! 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 Tanto Diego como yo somos valencianos de nacimiento, pero por esa sangre aragonesa por nuestras venas. Como muestra de enmandad entre las dos comunidades, les vamos a interpretar una famosa obra del compositor Manuel Penella, nacido en el barrio del Carmen de Valencia en 1880. Dedicó su inspiración a cualquier tipo de música teatral, como un auténtico camaleón musical. Se convirtió en uno de los músicos más populares de su época, con más de 80 obras escénicas entre óperas, arzuelas, revistas y comedias musicales, así como incontables piezas del más variado género, entre las que destacan la siguiente pieza. Con ustedes la rondalla les interpretará Rapsodia Valenciana. Rapsodia Valenciana. Rapsodia Valenciana. Rapsodia Valenciana. Rapsodia Valenciana. ¡Gracias! 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 La siguiente J es una J de obligado cumplimiento en todos los certámenes oficiales de la J de la OASC. Se distingue de las demás por su mismo lento y sus pasos pausados. La ejecución del baile de esta J es de difícil cumplimiento, puesto que al ser tan lenta hay que saberle dar todo el gusto y expresión que esta J se merece. Con ustedes, la J de Camarra. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo sabes que te quiero? Francisco de Val, nacido en Villaceliche, fue guerrador de lulas en Sierra de Luna, es todavía un artículo a donde sufrir. Su vida bohemia parece haber transcurrido entre España, Cuba, México y Sudamérica. Aunque sus no solo famosas porque las ha interpretado Manolo Escobar, Antonio Machín o Jorge Sepúlveda, sino porque todos los que estamos aquí, ustedes y yo, con toda seguridad también las hemos cantado más de una vez. Con ustedes el grupo os interpretará Sierra de Luna. Gracias. 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 Entre las más famosas y populares composiciones del género chico inspiradas en la J y el carácter aragonés predominante en la literatura del siglo XIX están las acuelas Gigantes y Canjúas, compuestas por el maestro Manuel Fernández Caballero, con libreto de Miguel Echegaray. La obra versa sobre los amores de Miguel Echegaray. La obra versa sobre los amores de la bella carnicera Pilar y su novio Jesús, un joven soldado que se encuentra luchando en la guerra del siglo XIX. Con ustedes, gigantes y cabezudos. Gracias. 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 La plaza de toros de la misericordia en octubre de 1935. 25 acogió la escena de una obra de Pablo Luna, con motivo de la imposición a este autor de la medalla de oro de la ciudad. El compositor de Alhama de Aragón escribió para la ocasión una de las obras que más favor le había de proporcionar entre sus paisanos, la suite sinfónica que lleva por título Una noche en Caracayú. Su magistral y brillante partitura evoca los sonidos de la noche de la ronda y el vital. El silencio y la calma nocturna se ven traslados por las notas de una bella serenata que una vez concluida da un paso a paso interpretando a una brava. Con ustedes, La noche de Caracayú. 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 Caracayú. La noche de 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 Caracayú. Gracias. 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 La J de Tardienta, cuya población se sitúa en los llanos de la violada, enclavada en la comarca denominada Los Monegros. Seguidamente, la reciente comparecia campeona del Centro de Tarragón de Jotas, les interpretará la J de Tardienta. La J de Tardienta 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 ¡Gracias! Es nuestro siguiente interés. Se introdujo en el mundo de las pozas en el año 95, en una ronda de Linares de Mora, pueblo natal de su padre, y poco después empezó a formarse como cantador. Empezó a participar en numerosos festivales, folclóricos, rondas y misas baterías. Desde 2013 asume la enmienda del grupo de canto y también acordeones del Centro Aragones de Corrientes. Hoy nos va a interpretar dos jotas de una de las máximas figuras de la jota aragonesa, el pastor de Enrona, que el próximo martes cumplirá 100 años. Con todos ustedes, Jorge Peidó. Con esta primera jota se la cantó de pastor de Andorra al Kevin Bill en el año 60. Y al terminar os explicaré lo que he dicho, ¿no? The people are very nice Here in America The people are very nice When you ask them a question All the man say we've got mine All the man say we've got mine All the man say we've got mine Here in America All the man say we've got mine Well, exactamente, les digo que en América la gente es léssín fatina. Cuando les preguntas algo, pues te responden con una sonrisa. ¿Vale? Bueno, esta segunda jota es un poco más triste, va para Paco Clara, un amigo de Olva, que falleció hace unos tres días. Y voy a cantar la jota que cantábamos los tres últimos veranos o cuatro. Adiós. 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 Gracias. 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 El baile por referencia de Aragón es la Jota. Las coplas que lo acompañan sirven también para cantar y para cantarlas a solas o a duro, las que se llaman vestido. Son innumerables las referencias laudatorias. Tomás Bretón dijo que era el más hermoso de los bailes populares, noble, franco, enérgico, para Raúl La Parra todas las cuotas son bellas, pero la lagonesa es la capitana. El grupo de baile se interpretará la Jota de Zaragoza. Ambos Para Indóz damages por La Boda decampo con el caso, con tu amor noヤ baterú, con un acto de alumnete, Aportados! Por su amor… Que falta, independencia de El Real Syr persuade, de circul准! Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que tiene gente de vista, no tiene gente de vista Porque en el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma 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 Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Como el grano de este malo, que significa de la misma Hoy no me hiciera, me hiciera, me hiciera